Los amigos de Córdoba ¿A dónde está la gente de Tierra del Fuego? Están dormidas la gente de Tierra del Fuego Los amigos también de la conservadora Marisa que están ahí Los amigos de Metán también quedan presentes, las chicas ¿Cuándo están en Metán, Gordón? ¿Cuándo van a Metán? Próximo domingo, domingo 20 si Dios quiere Vamos a estar en la Sabalera, ¿pueden ser? Vamos a estar en la carpa de esa Sabalera El 20 vamos a estar en Metán, así que ya saben Vayan a estar en la anticipada Para ver Los Ángeles ¿Qué viene medio? Estiró el cuero Los amigos de Tarabullo también quedan por ahí Los hermanos parados Bueno, ahora se viene algo lindo Soy de ustedes Las chicas de Joaquín González, cabrón Vamos a estar en la amiga Marcela Bien, ché Por acá pide el número de Marcela, los muchachos sonidos No, tengo marido Sacate el anillo, ratito Ahí viene Chavilo Por favor, hermano Chavilo de escenario Por favor Camara paterna ¡Táen! ¡Táen! Tiempo Dos 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 ¡Bien! ¡Dónde va! ¡Le va a tener un poco más! ¡Por fin! ¡Ahí estamos! ¡Dónde está bien querido! ¡Arriba, arriba! ¡No venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estamos allí! ¡Vis, chiquitas! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Aquí está el segundo! ¡Nos vemos! ¡No! no, si por favor los amigos del Fortir Armani será el arqueo vivo el Fortir Armani por favor que venga no hay que obsequiar para eso Fortir Armani Ariel Villa que más vengan los muchachos del Fortir por favor que se acerquen bueno se armó la pena vengan los amigos del Fortir ahí solitos ven el Chango pronto pronto bueno listo no sabéis lo que subí en ahora ¿no? el único músico que toque sentado dos 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 ¿Qué ha pasado? Salud para Alexis Muñoz que está cumpliendo ahí de parte de su tío Ceci. Ahí está, antes que la olviden. En el festival de Jesús María. 2, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí está, antes que la olviden. 2, 2, 1, 2, 1, 2. La noche de la fiesta de Virgen de Huachana sigue porque... Ellos son dueños de escenarios con su alegría, con su energía hacen vibrar a todo el público, señores y señores. Y los caminos por el oriente de los rosares llegan a la fiesta de la Virgen de Huachana. ¡Los urbanos cruzan! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí están pasando Los amigos Muchísimas gracias a la gente del frente Que estuvo acompañada a la Virgencita Guachara ¿Qué quieren? ¿Chabamé? ¿O la Chacarera? ¡Chabamé! Vamos con el chabamécito Un año, querido Les agradezco a todos Agradezco a todos Las parejitas para bailar Muchas gracias, amigos Carlitos, amigos Bueno, señora Muchísimas gracias por todo Vamos con esa chabamécita Y se viene el propio creyó ¡Empa, Chabamé! ¡Se acude, se acude, se acude, chinguita! ¡Empa, Chabamé! ¡Empa, Chabamé! La buena vida, la buena vida Muchísimas gracias 600, 300 años de ver más que la perdida La vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida La vida, la vida, la vida ¡Gracias! 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 Coisa, coisa, coisa. Coisa, coisa, coisa. Coisa, coisa. Coisa, coisa. Una vez la venta de la enc helena. Una venta de la divinación, señores. Coisa, coisa. Conta, conta chiquita. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ver! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Vamos a ver con el chico de la cabida! ¡Vamos a ver con el chico de la cabida! ¡Vamos a ver con la chica de la cabida! Saludos para los directores de la costa y los cuales serán para la venta de la muerte. ¡Sí, señor! ¡Espera que los directores de la costa y los cuales serán para la venta de la muerte! ¡Espera que los directores de la muerte! ¡Espera que los directores de la costa y los cuales serán para la muerte! ¡Espera que los directores de 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 la muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aquí está! ¡No escuchamos! ¡No escuchamos! ¡Se acercaron! ¡Se acercaron! ¡Voy a la visión! ¡Vámonos! ¡Muchísimas gracias a los amigos! ¡El Gordillo estudió en la temporada! ¡La procesión! ¡Ajá! 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 ¡Muchísimas gracias a los amigos! Bueno, ahí está empezando el amigo Gordillo con el bajo también. ¡Muchísimas gracias hermano querido! ¡La verdad! ¡Gracias por todo! ¿No? Bueno, ahora si vienen Patios Criollo, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos a hacer un pedacito de Patios Criollo. A ver, los dauchos por ahí. Bueno, acá el tío quiere bailar, te voy a dar una parejita. ¡Los dos hermanos que no se... ¡No se enfrió la cosa! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Votele! 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 ¡Ay, soy el cine de ti! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, 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 aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! Bueno, vamos a hacer el cumpleaños feliz Para la Virgencita de Guachana De 200 años, ¿no? A ver, que levanten las manos ¿Cuántos años está cumpliendo la Virgencita De la aparición en San Diego del Estero? A ver ¿202 o 203? A ver, ¿no se escucha? Dicen 15 Para mí son 15, dice Para mí te habla mucho con la Virgen del Copiño Se acuerda los 15 Bueno, vamos a hacer el cumpleaños feliz Para la Virgencita de Guachana 210 años de la aparición De la Virgen de Guachana Muchísimas gracias a todos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias Bueno, a todos los que empezamos a venir a hacer En cada escenario De Saguenitos Cuellar La verdad, muchísimas gracias a todos A la familia Familia Domínguez Por esta fiesta Por dar este espacio a compartir Con todos los cuadros músicos Con los Ángeles de la Cumbia Con los hermanitos de acá de Calamullo Quienes saben los hermanitos Cuellar Y acá en Vemba Marcelo Cuellar, acá el bailarín Presentese mi hermano querido Marcelito Cuellar Este es el fanclorista Mirá el pantalón que tiene el fanclorista Chupir, mirá Lo llego en el chaqueño Para los vecinos, mirá Encima que viene En violín Hermano Marito Ricardo Cuellar La comita ahí para presentarte Mi hermano ¿Bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Quedamos con ganas ¡Ché! Bueno Mario Cuellar, sí señor Y una guitarra El chico más lindo El más lindo de todo Dice Llega Y las chicas se le van encima ¿No? Va buscando ¿No? Dice Que se afeite primero Por la escuela Mario Cuellar De La Margarita Sí señor Acá está ¿Quién es él? Aplauda 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 Viene marcando su música y lo lleva adelante Un tipo gaucho, sincero y honesto La verdad es un aplauso Preséntese mi hermano querido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, la verdad Muchísimas gracias, Borrellito querido ¿Y qué les habla el más fiero? Así nos dicen ¿Qué vamos a hacer cuando uno es negro? Fabiancito Cuella ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos observamos Cuella Nos vemos con Chabamecito Necesito Chabamecito maya ¡Chabame! ¡Trezn트가 hermanos! ¡Me des��고! ¡Necesito! ¡Ejercitos! ¡Viva! ¡Viva Lofista Hermana! ¡Y declaramos además de lunes a nuestra María Gerard y a la Big Pleasure! ¡Que ella nos dio la vida! Y gracias a ella somos, somos los que somos Muchísimas gracias a ellos, a la General de la Big Pleasure Y a los llamados del grupo de los gallos en la Big Pleasure tus hijos que han tocado el brazo como dice arriba enganchame enganchame por eso y eso me cambió por eso como dice y eso no puedo hacer por mirar por eso si eso me cambió por el dinero y eso puede enganchame enganchame como dice como dice se puede enganchame enganchame cuando está enganchame 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 Si no me voy a quedar con mucha presa, perdiste a buscarte Como me repito y me falta aclararte Con la necesidad de tu camino Lo que tú hiciste, siempre que mi vida hiciste Y me quedé con tu vida Y que sabes que te voy a dar A los dos calles que mi vida es A los tres o andes le agent Te voy aBER Com la necesidad de tu camino Lo que tú hiciste, siempre que mi vida es Lo que tú hiciste, siempre que mi vida es Y de ti고, si yo, lo que te doy Y de tiwi de tu camino Lo que tú hiciste, siempre que mi vida es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!